Un abrazo para Alejandro Apo. Aquí está la salida de Sarmiento de Junín a la cancha. Y este es Deportivo Merlo. Una buena cantidad de espectadores llegaron desde Junín y también desde el oeste del conurbano bonaerense. Y va a abrir el marcador el junirense Ramón Guanchope Ávila. Un golazo. Minuto 39 del primer tiempo. Una pirueta en el aire para poner el 1 a 0. A los 32 del complemento Héctor Arrigo. Llegaba al empate sometiendo a Vila que había reemplazado al Popi Flores en el arco de Sarmiento. Y a los 40 Maxi Vareiro. Iba a aprovechar esta salida apresurada de Vila. La pelota quedó viva, cabeza y gol. Deportivo Merlo está en cuartos de final donde enfrentará a Tigre.